El primer mortero que nos encontramos es el mortero pesado de 4,2 pulgadas. Se recibió con el material importado de los Estados Unidos para dotar al grupo especial de un arma con mayor capacidad de fuego de apoyo. Llegó a convivir con los obuses Otomelara, de 105 milímetros de la primera batería del batallón de armas pesadas. Puede observarse que el tubo es rayado. Su alcance era de 5.400 metros. A continuación, se exponen los morteros que han estado en servicio desde principios del siglo XX. Los más antiguos corresponden al sistema Valero, fabricados por la empresa nacional Esperanza y Compañía. De este sistema se demuestra uno de 50 milímetros, el más antiguo que se conserva y que era utilizado por un solo hombre. Y uno de 81 milímetros, cuya dotación era de seis hombres. Ambos morteros se emplearon en la guerra civil y el último también en el grupo especial. Estos morteros fueron sustituidos en la década de los 50 por los morteros de 60 y de 81 milímetros, también fabricados por la misma empresa. La evolución de estas armas son las que están actualmente en servicio en los batallones de desembarco. Sobre un montaje doble, se exponen un mortero de 60 milímetros de retrocarga y una ametralladora media de calibre 7,62 milímetros que pertenecían a la torreta del vehículo Pajar AML-60. Después de los morteros, se exponen las ametralladoras que han estado en servicio desde principios del siglo XX. La más antigua es la ametralladora Hotchkiss, refrigerada por aire y transportada en mulo. Se utilizó por primera vez en África y con ajustes especiales se utilizó como arma antiaérea. También se puede contemplar la ametralladora Massim sobre un carrito. Esta ametralladora no fue reglamentaria en el cuerpo y fue utilizada por el bando republicano durante la guerra civil. La ametralladora Alpha, modelo 44, sustituyó a la ametralladora Hotchkiss y fue utilizada hasta la entrada en servicio de la ametralladora MG3A1 en 1958. Se exponen el fusil FAO ametrallador ligero y la AMELI, utilizados por un solo combatiente para dar mayor volumen de fuego a las compañías de fusiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!